Hola amigos numismáticos, espero se encuentren muy bien, un saludo cordial de parte de su amigo Cristian Giraldo de igual manera esta edición es realizada por mi compañero Jonathan Betancourt el día de hoy venimos a presentarles este formato de esta nueva serie que acaba de sacar el Banco de la República en el cual nos muestran la nueva familia de billetes por el momento conocemos esta cartilla de 2 mil pesos también tenemos una que sería la de 5 mil pesos y también conocemos otra que sería la de 10 mil hasta el momento solamente estas tres han salido, estas son las que están en publicación en el momento les mostraré un poco sobre qué trata en este momento ustedes podrán encontrar al abrir pues tenemos en este caso un formato en el cual nos explican en qué consiste el billete cuál era la conmemoración, las medidas, los materiales y los colores predominantes de igual manera podemos visualizar que tenemos en esta parte el billete en sí no tiene nada en especial, no tiene digamos que no es número serie no tiene nada en específico pero nos indican un poco sobre cuáles son las especificaciones principales del billete por este lado podremos encontrar lo que son las imágenes igualmente del billete y lo que les explicaba las imágenes predominantes, el control de seguridad que se maneja y bueno el formato pues es muy sencillo como ustedes lo ven es una cartilla que viene dividida en tres simplemente la cerramos y quedaría así en este momento tenemos también como les indico la de 5 mil pesos que es idéntica por acá lo pueden ver perfecto ok y por acá estaría la de 10 mil en este momento estas son las tres cartillas que manejamos en el momento estas las pude adquirir directamente en el banco entonces pues bueno para las personas que quieran obtener esa colección estas tres primeras series pesquise y consultar si de pronto las otras dos igualmente bueno en este caso faltarían tres billetes que es el de 20 mil, el de 50 y el de 100 indicaron que los próximos meses probablemente estén saliendo bueno eso sería todo por el momento amigos quería mostrarles pues esta adquisición que acabo de realizar y que de igual manera pues es de gran ayuda para nosotros los coleccionistas que estamos comenzando y para el público en general espero les haya gustado muchas gracias y hasta la próxima ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!